Música Lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 18 al 26 En aquel tiempo mientras Jesús hablaba se le acercó un jefe de la sinagoga Se postró ante él y le dijo Señor mi hija acaba de morir pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años Se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto Pues pensaba con sólo tocar su manto me curaré Jesús volviéndose la miró y le dijo Hija ten confianza tu fe te has curado Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo Retírense de aquí la niña no está muerta está dormida Y todos se burlaban de él En cuanto hicieron salir a la gente entró Jesús Tomó a la niña de la mano y ésta se levantó La noticia se difundió por toda aquella región Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mateo nos presenta hoy dos milagros que están entrelazados Y se encuentran en los tres sinópticos En ambos casos es decisivo la fe y el contacto con Jesús Y están unidos por la necesidad que tienen Lo que acuden a Jesús de ser reintegrados a la vida en toda su plenitud La actividad de Jesús no se centró ni en el entorno al templo Ni en las reuniones de la sinagoga No fue una actividad religiosa como la de un profesional de la religión El centro de la actividad de Jesús fue el ser humano, su salud En eso vio Jesús lo que más quiere el Padre del Cielo Jesús vio que no hay más camino para ir a Dios que humanizar este mundo En el primer relato está la mujer enferma que se mezcla al grupo de discípulos que sigue a Jesús La hemorraiza por su enfermedad está impura Lo cual ha sido decretada por la ley religiosa judía Por eso ella camina recelosa y con miedo de ser sorprendida Porque a su paso va contagiando a todos de su impureza Pero nadie se da cuenta Si lo supieran sería expulsada del grupo Esta mujer es una mujer muerta en vida Expulsada de la sociedad y condenada a su propia amargura Por causa de una ley religiosa injusta En el segundo relato nos encontramos con la muerte de la hija del magistrado Que le pide a Jesús que imponga sus manos sobre ella Para que recobre la vida Mateo presenta a la niña ya muerta Y por eso están los músicos y la multitud que llena la casa Con manifestaciones de duelo Jesús dice que la niña no está muerta sino que está dormida Jesús impone las manos a su hija muerta y vuelve a la vida Dejemos que Jesús tome el control de nuestra vida cotidiana Nos sorprenderemos de ver el poder de Dios todos los días En los sacramentos es donde nos acercamos con más fe a Jesús y le tocamos Y nos toca a Él, a nosotros por la mediación de su iglesia Para concedernos su vida En la cuaristía se nos da el mismo como alimento Para que si lo recibimos con fe Nos vayamos curados de nuestros males Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones